Probablemente has escuchado los términos revisión por pares, arbitrado, científico y académico como adjetivos para artículos, pero ¿qué significan estos conceptos? El diccionario Merriam-Webster describe la revisión de pares como un proceso por el cual una propuesta respecto a una publicación o investigación es evaluada por un grupo de expertos de un campo correspondiente. Por su parte, arbitrado significa formar juicio, como por ejemplo en un informe técnico previo a su publicación. Académico significa perteneciente o relativo a centros oficiales de enseñanza, especialmente los superiores, mientras que científico es perteneciente o relativo a la ciencia, o sea, que se dedica a una o a más ciencias. Al unir todos los conceptos, podemos decir que un artículo arbitrado es escrito por un experto en una materia designada y evaluado por sus pares de la misma disciplina con el fin de ser publicado en un journal académico. Usualmente este tipo de publicación es para el uso de expertos en el mismo campo. Como podrás ver en la infografía a la derecha, este proceso es uno riguroso. Cada base de datos es un poco diferente a la otra. No obstante, todas le permitirán buscar fuentes arbitradas. Al realizar búsquedas en las bases de datos de EBSCO, como los Academic Search Complete, los delimitadores en la parte izquierda de la pantalla te permitirán definir los resultados de tu búsqueda. Solo haz un clic en el recuadro de Scholarly Peer Reviewed Journals. Una vez que lo hayas seleccionado, se filtrarán los resultados que no sean de fuentes académicas. Solo se mostrarán los de Journals Arbitrados. Cuando realizas una búsqueda en las bases de datos de GAIL, como lo hizo Posing Viewpoints in Context, tienes que acudir a la opción de búsqueda avanzada primero. Entra a las palabras claves. Luego, seleccionas el cuadro de Peer Reviewed. Esto te mostrará los resultados de Journals habilitados únicamente.